¡Qué rico el mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mambo! ¡Eso! ¡Qué rico el mambo! ¡Oye ahí! ¡Mambo! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡Este aplauso para el equipo! Oye, no puedo decir que es el equipo turquesa, sino el equipo que dejó la funda Jotadas. ¡Sabor! ¡Ay, la meta de sabor! ¡Ay, la meta de sabor! ¡Está bien! Bueno, un beso grande a las amas de casa. El día de hoy, señores y mis nenitas del alma, se vivirá una verdadera experiencia culinaria. Pero antes, en representación de este equipo, jueves de madrina de este equipo, Andréeta, ¡eso! ¡Y dice! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey, ella, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Abracen! ¡Abracen! ¡Andréa, lo que te dice la producción es que esperas que así como estás bailando, cocinen también. A ver, chicas, este equipo está preparado. Yo estoy segura que ayer se amanecieron para poder dar al jurado calificador, que viene más adelante, lo mejor. O sea que, ¿van a entregar el 100% o no? ¡Sí! Ok, pero no están solas. La competencia siempre se necesita de alguien que venga a darle también lo suyo. Y San Telgado está el otro día preparado porque no se queda tranquilo. Mírenlo, buenos días, Issa. ¿Cómo están? Así es, muy buenos días, mi querida Gaby. Pero el día de hoy, déjenme decirles que nosotros no estamos solos acá porque hoy el equipo amarillo va a demostrar que es el que prevalece aquí dentro de la competencia. Ellas no se quieren ir. Ellas están preparadas, listas, dispuestas y preimpuestas. Y el día de hoy quiero hacer la entrada infalde del equipo amarillo. Mira cómo tiembla esa puerta. Mira cómo tiembla esa puerta. Señoras y señores, damos la bienvenida al equipo amarillo. Vamos, hay el equipo amarillo con todas esas. Véngale. ¡Véngale, chicas! ¡Viva, vida, vida! ¿Cuál es su grito? ¡Cuál es su grito? ¡Amarillo ganará! ¡Amarillo! ¿Ustedes quieren ganar o quieren hacer algo? Bueno, vamos a repetir. Vamos a hacer... ¡Uy, una, otra vez! ¿Cuál es el equipo amarillo? ¿Cuál es el grito de este equipo ganador? Están aquí todos los ingredientes, eso. Amarillo ganará. Vamos, que están bien fuertes aquí las chicas. Uy, señoras y señores, atentos. ¿Qué pasa, Gaby? No, ya el equipo amarillo ganó. Te quiero decir algo. Es que me daba risa que las chicas en esa puertita no entran. Y vienen acá y dicen, parecen sardinas en lata, queriendo salirnos. No lo digan así. A ver, chicas, están de buen ánimo y tengo que felicitar a los dos equipos porque de eso se trata la competencia. Están de buen ánimo. Pero les quiero adelantar algo. Y no para que se me bajoreen, pero sí, hoy salen tres de la competencia. Y escúcheme, por favor, porque se ha armado un conflicto entre este equipo y el equipo amarillo. Pero no entre todas las participantes, sino entre dos de sus miembros que lo vamos a abordar ya mismo. Una le echa la culpa a la otra por el cargador y la otra le echa la culpa por la camiseta que no apareció. Así que esto lo vamos a decir. Lizeth y Andrea, prepárense, por favor. Lizeth y Andrea, las muy bolositas, calladitas, como que nada pasa. Pero hay que esconde, Lizeth, por acá, sé que se esconde. Así mismo. Pero también, Isaac, te cuento que habrá premios porque la producción decidió ya abrir la ánfora de puntajes. Y hay una que va liderando en puntajes, señores. ¿Quién será? ¿Quién es? No solamente está liderando en redes sociales, sino que también está liderando en puntuación por los miembros del jurado. Solamente les adelanto que me encanta. Es divina, todas son divinas. Cualquiera puede ser, Gabriela. Y acá las chicas están muy contentas y están con todos los poderes listos para poder ganar este reto. Pero bueno, nena. Oye, acá estoy un ratito. Gaby, voy a decirte algo. A mi querida amiga se le perdió la camiseta. Sí, se le perdió. ¿A ti fue la camiseta? No, a la mamá fue la camiseta. Ah, ya, a Lizeth fue la camiseta. ¿Y usted dónde está su Pinky Promise? ¡Y su mandil! Pinky Promise y mandil. Yo te voy a decir algo para bailar. Yo te voy a decir algo, para no, para apoyarla. Yo le dije que ella iba a bailar porque ella es garota en la... ¿Cómo se llama esto? En los eventos. Entonces le dije, sácate para que se te vea todo tu pollo. Yo sé, yo sé dónde está. No se me da cuenta dónde está. ¡No se me da cuenta de dónde está! En el piso. Ajá. En el piso tenía su Pinky Promise. Vámonos a bailar en frente para que vean que ustedes tienen lo suyo, chicas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Equipo azul! ¡Eso! ¡Más atrás, más 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 atrás, eso! Bueno, a ver si regresen a sus puestos. Regresen a sus puestos. Ya bailamos, ya nos divertimos, ya está todo bien. Ahora sí les digo que dentro de segundos viene el jurado calificador para ver cuál ha sido la preparación de este arroz con pollo. Pero es viernes y hemos querido iniciar con buen entusiasmo, pero también con buenas noticias. Y una que otra negativa, porque siempre hay que decir lo que está pasando en el ambiente nacional. Así que, chicas, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, así es mi querida de mí y Gaby. Vamos a empezar con información, pero vamos hasta el mundo. Vamos a ir a la vela Italia. Hasta allá nos vamos, porque justamente, mi querida de mí, había una sesión de fotos. Ajá. De unas modelos, de una reconocida marca, ¿sabes cuál? No, cuéntame. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Pero aquí no, ¿quién entró a interrumpir esas fotos? Veamos las imágenes. Veamos las imágenes. Ahí estamos viendo. Ahí. Llegó la monjita. Llegó la monjita a decir qué es lo que ustedes están haciendo. Porque parte de las escenas de esta sesión de fotos es donde había un beso entre estos dos modelos. Entonces, esa monja no... Mira, hasta hace cuándo les estuvo dando a las monjas. Dios mío. Así es. Estaba diciendo por ahí también que ella estaba diciendo que en sentido de todo eso, el culpable era el diablo. Porque siempre es el que está presente, siempre están las tentaciones, siempre se escucha que hay mucho pecado en el mundo. Escuchemos el audio para ver exactamente qué es lo que está diciendo la monjita. El diablo, el diablo, el diablo. Oye, esa monjita con esa edad también casi le puede dar hasta un infarto. Claro, son el diablo, son el diablo. Decía la pobre monjita al ver este beso. ¿Quién es lo que se hace? ¿Quién es lo que se hace? En esta modelo. ¿Pero ustedes quién es? Si es que la monjita estaba al tanto de eso, no lo conocemos realmente. Una sesión de fotos, perdón. Sin embargo, así sea una cinta cinematográfica. Imagínate tú que sea una pareja que realmente estaba demostrándose su amor. Claro. ¿Qué hubiese pasado hoy en la situación? Claro. Sí, lo que pasa es que tú sabes que, bueno, siendo una religiosa... La religión católica es muy también creyente. Exacto. Tiene que tener sus convicciones, tiene que seguir sus lineamientos. Lineamientos, exacto. Entonces, realmente es como nosotros ponernos a juzgar. En la posición de la monjita yo lo veo como muy delicado, pero realmente no deja de sorprendernos. Primero por la actitud de la monja, segundo por lo que dice. Y obviamente llama la atención que no le importó interrumpir la sesión de fotos con tal de ella expresar realmente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero, y nena, o sea, imagínate, separándolas, o sea, ya es algo de que también las está tocando, está invadiendo su espacio. Parece el sticker, entonces el diablo. Esto no es un audiocito, entonces el diablo. ¿Quién quita si mañana, el día de mañana no van a haber stickers o memes de esta monjita? Claro, de la que se llama, sí, es el diablo. Pero sí, en todo caso, yo, mi opinión respecto a esto es que sí se trata mucho de respeto, de saber, de empatía, de saber de que no todos pensamos igual y tenemos diferencias. Claro, ya respetamos. En realidad somos seres humanos y cada quien tiene sus filosofías, tiene sus pensamientos y con respeto es como todos nos podamos entender. Pero bueno, creo que Isaac también tiene algún comentario que hacernos. Cuéntanos, Isaac. Sí, indudablemente, acotando un poquito los comentarios que ustedes estaban diciendo con mis queridas amigas y compañeras. Yo creo que el respeto es importantísimo en este momento. Primero que nada, cada quien puede hacer con su vida lo que mejor sepa hacer. Dios ha dado libre albedrío para que las personas se escojan y elijan sus propias decisiones. En cuanto a la reacción de esta monjita, bueno, tampoco nos vamos a poder juzgar porque ella tiene establecidos sus cánones desde un inicio, desde muy pequeña. Ya los tiene establecidos. Y es chocante para ella caminar por la calle y encontrarse con esto. Y voy a ser muy honesto, voy a ser muy honesto. Cuando yo fui, yo fui criado en una familia cristiana evangélica y a mí también me causó mucha reacción cuando viajé por primera vez a Estados Unidos y tenía 19 años, 18, 19 años. Y vi una pareja en la calle allí en Estados Unidos que está normal y sí me chocó. Y yo dije, ¿qué? No había visto esto nunca personalmente. Causó un shock. Pero ahora yo les brindo todo el respeto. Para mí todo el respeto, todo el cariño para todas las personas con estas preferencias o con esta decisión que ellos han tomado en su vida. Yo no tengo absolutamente nada. Nadie tiene nada, absolutamente nada. Este programa los respeta. Este programa respeta cada pensamiento, cada ideología, cada decisión, cada convicción. Porque para eso estamos aquí en la tierra, para hacer soporte para las personas, para ayudar. No para venir acá con una vara para ponernos a medir a quién, tú, esto, tú, lo otro, tú, lo otro. Porque el único que tiene la vara para poder medir es el que está ahí arriba. Más nada. Muy bien, vamos a continuar con más información. Y hay un caso de discriminación en un parque infantil. Y vamos a ver las imágenes en este momento para comentarles un poco lo que sucedió en este parque temático con una niñita. Así es. Y también tenemos entendido que es en el ámbito internacional donde estaba en un parque infantil. Ahí vemos las imágenes. Este muñeco de Plaza Sésamo. Exactamente. No recuerdo cuál es el nombre. Pero el muñeco... Comedalleta, ¿no? Comedalleta. Comedalleta. No, 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 no. Este tiene otro nombre. En todo caso, el muñeco de Plaza Sésamo, muy reconocido, por cierto, ¿no? Este... Rosito, Rosito. Rosito. Gracias, nena. Estaba caminando por este parque de entretenimiento cuando ve a dos niñas que podemos ver que también pues es de... Aprodescendientes. Exactamente. Aprodescendientes. Y las discrimina. No quiere saludarlas a ellas. Saluda a otras personas. Se ve que minutos antes, segundos antes, está saludando a otro hombre. Pero el momento de saludar a las niñas, que realmente es la que más tienen que tener atención en este sentido, porque los parques son para los niños, ¿no? No las saluda. Indignante. Imágenes realmente indignantes. Imágenes que yo les diría fuertes también, porque ya ustedes saben a qué está le dando esto, a qué hace sentido esto. Ahí estamos, Gendale. Personas que hacen el pequeño, les dan esfuerzo por entrar ahí y encontrarse con esta acción. Es horrible. Es horrible. Gaby, ¿qué piensas tú al respecto? Yo he ido... ¿Es discriminación o no? Mira, yo he ido a algunos parques temáticos. Por ejemplo, en Disney, lo primero que uno sabe que no puede es tocar a Mickey, tocar a Minnie, tocar a Pluto. No lo pueden tocar a no ser que el propio personaje se deje tocar, abrazar, pero es como una regla generalizada, que no lo permiten. Yo quiero creer o entender, porque sí, el trauma para las niñas es muy feo. Las niñitas se las ve como que mi personaje preferido no me dio la manito. Es más, cuando el muñeco le dice que no, porque le hace un gesto de que no, eso a mí me deja un mal sabor. Porque también podría pensar en que estos muñecos, usted sabe, dentro de estos muñecos hay alguien. Y este alguien tal vez no vio a estas niñas, o este alguien tal vez fue de largo o ya tenía en su cabeza no puede saludar, pero a mí sí me deja el mal sabor y como mamá yo también tal vez hubiera puesto mi voz de protesta, porque esto queda un trauma para las niñas. ¿Cuál es la característica de este muñequito? Porque estamos viendo que tiene un lacito en la parte de acá. Es una muñequita, o sea, es como que una... Pero hay que ver si es que las características de esta muñeca es... No, yo no me llevo bien con las niñitas, pero vemos que saluda una señora. Ahí pasa y le saluda una señora. Cuando le toca a las niñas, le hace así... No, yo no quiero saludar. A ver, para quienes crecimos con Plaza Césamo, nena, quienes crecimos y con el Conde Contar, con Elmo, con todos los personajes de Plaza Césamo, sabíamos que tienen un personaje especial, especialmente. Pero sí me deja ese mal sabor de ver que a las niñas no se les pudo acercar. Y eso te queda un trauma para ellas. No, no, no. Es evidente como que hacen no y no. No se saluda a unas y a otras no. La mamá ha hecho viral estas imágenes. Entonces, esperemos también qué dice el parque con respecto a esta acción que tiene este muñeco. También puede ser que no las haya visto, pero la señora dice que sí ha puesto su denuncia por daños psicológicos a sus hijas. La mamá dice que va a poner la denuncia. ¿Para qué? Porque usted sabe lo que significa que te pongan una denuncia en Estados Unidos. Y especialmente a un parque temático, donde no la dejan pasar porque sí, sino que ahí viene una especie de valoración psicológica. Y si el parque está amonestado, el parque va a tener que pagar una indemnización por daños supuestamente psicológicos, hechos inmorales para los niños. Que a los niños hay que darle amor, cuidado y respeto siempre. Siempre. Sea muñecos o sea muñecos, sea grande, sea pequeño, especialmente para quienes somos mamás. Si nos vemos en la vulnerabilidad de saber que nuestros hijos no queremos que nadie nos los toque y menos que nos los haga sentir mal, como hemos visto en estas imágenes que han dado la vuelta al mundo y hay quienes tienen sus opiniones, ¿no? ¿De fin o de muñecos? Me acordaba inclusive lo que pasó en Disney cuando fuera la petición del matrimonio y de repente vino este señor encargado en mantenimiento y la seguridad y le arranchó el anillo inclusive que por ahí fue volando y después ya el parque tomó las medidas, se hizo presente, responsable, hasta le regaló unas entradas. Pero ¿saben qué, chicas? Lo que yo digo es que, bueno, inclusive se impresionó más porque también en este caso, bueno, también estaban comentando que era un parque muy caro, pero el de las imágenes del personal del parque en el que se paró a esta pareja que estaba ya por comprometerse era Disney, que es un parque muy, muy, muy famoso, muy reconocido, creo que sería uno de los más top en realidad. Y yo creo que si Disney pudo hacer esa falla, por así decirlo... ¿Reconocerla? Y la pudo reconocer, yo creo que también tienen que preparar mucho más a su personal, porque se supone que en un parque de diversión tú vives la experiencia más que todo y en este caso, esa experiencia va a quedar como una experiencia... Negativa. Negativa, totalmente mala. Entonces yo creo que los parques también tienen que preparar mucho más a su personal, a ser más empático. Si está representando un personaje de algún dibujo animado o algún programa en especial que vea un niño, que a veces uno los idolatra, son sus ejemplos a seguir, pues tiene que representarlo de tal forma, de una manera en que a los niños les vaya a gustar y vayan a vivir una experiencia con su familia de lo más armónica. Yo creería que el parque, en este caso, acogiendo las palabras de Emi, yo pondría un comunicado de disculpas, las invitaría a las niñas al parque, tomaría 1500 fotos con ella y con todos los niños, para que se den cuenta que sí, un error lo puede cometer cualquiera. No podemos crucificar por el pobre muñeco que pasó por ahí y les hizo así. Estuvo mal, sí, displecente, sí, molestó también, pero lo pudieron haber cometido. Pero el parque tiene que saber que para que hayan más personas que quieren llegar a su lugar, o sea, obviamente, el parque se lucra de la entrada, para que la gente diga, voy a llevar a mi hijo con gusto, es que el parque haga un comunicado diciendo, lo siento, y dejan entrar a todos los niños, gratis. ¡Qué responsable! Imagínate a mis sobrinos ahí. Yo creo que es importante, yo creo que es importante hacer una revisión, no solamente a este video, sino al antecedente del por qué hizo la persona, la persona que está metida en ese muñeco, por qué lo hizo. Habría que hacer un estudio excesivo, una investigación muy minuciosa, porque este tipo de actos pueden ser traumáticos para los niños, sobre todo para las niñas. Yo recuerdo tanto que cuando era pequeño, no sé si ustedes se acuerdan de Manzana 12, un personaje que me parecía fantástico. Pepito. Pepito, aparte, Pepito es mi firiche. Y yo me acuerdo tanto, te voy a contar, yo me acuerdo tanto que mi papá llegó a la casa con el número de teléfono de él y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo le comenté que tú todos los días ves Manzana 12 y me dijo, llámalo. No saben cuánto tiempo yo demoré para coger, marcar el teléfono y cuando me respondió, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y yo, créeme que eso, yo tenía cinco años y hasta el día de hoy, yo me acuerdo de ese acto tan generoso, tan noble. Y son cosas que van marcando y van creando la personalidad y el carácter del niño. Y esas son las cosas que uno tiene que ir formando. Porque con este tipo de actos lo que vas a hacer es trastornando su personalidad. Es importante. Oye, mandamos besos a Johnny Shapiro, quien interpretaba este personaje como muy querido. Sí, personal. 9 y 56, y te agradezco mucho por tener ese acto amable. 9 y 56 de la mañana. Y ahora sí, muchísimas gracias. Es que, si así como yo, usted tiene molestia en las gargantas, le arde o le pica, pues para esas molestias yo le traigo, mire, Gloranta. Un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar la garganta. Cálmala rápidamente con sus dos sabores, zengibre y hidradélix. Ya lo sabes, prueba Gloranta en sus dos sabores, zengibre y hidradélix. En su práctico empaque en sachet con cuatro caramelos. Gloranta, a Olivia, a tu garganta. Y ahora sí, vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero ya regresamos con más porque las chicas se están preparando por el lado de acá. Ay, papá, y hacelá. Y aquí estamos listas ya. El equipo amarillo, el equipo azul, están listas porque el día de hoy preparan un riquísimo, un riquísimo ras con pollo. ¿Quién ganará? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es la tres que le dicen chao, soy yo, nada? Dentro de foto. Bicicleta, bicicleta, ahora usa patineta. ¿Quién ganará? ¿Cuál es la tres que le dicen chao? ¿Cuál es la tres? Bicicleta, bicicleta, ahora usa patineta. Actos naturales, vitaminas y pantenol, con el poder de la caléndula y el aloe vera en una crema protectora ligera de avanzada natural, que cuida más y mejor su piel. No le sigas poniendo las cremas antiguas que cubren la piel de tu bebé y no la deja respirar. Confía en su avicel, lo estás haciendo muy bien. 10 de la mañana con 3 minutos, vamos a arrancar con lo que a usted le gusta, por supuesto. Ay Dios mío, ¿qué ha pasado con Andrea? Hay una pelea, pero yo no se los voy a contar, sino la encargada. Gaby, contigo. Acá estamos, efectivamente, nena Andreita, en el ojo del huracán. Andrea es la líder del equipo celeste, o en casa usted lo puede ver turquesa o medio azulito. Bueno, es la líder, la líder es la encargada, Andrea, de dirigir, direccionar, ayudar y apoyar a las compañeras. Y de acordarse absolutamente de todo, ¿usted lo tiene claro? Claro, ok. Absolutamente claro. Si lo tiene tan claro, entonces, ¿qué pasó? Porque a continuación vamos a ver las imágenes donde Andrea habla con la producción, porque dejó botada, imagínense ustedes, la funda de los ingredientes del arroz con pollo. ¿Será que el pollo está podrido? No, no lo sabemos. Veamos a continuación, porque mire lo que dijo. La excusa que metió. ¿Dónde se te quedaron las cosas, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí se le ha dado el cumpleaños de la alegría. Ya, ¿con qué vas a preparar el arroz con pollo del desafío de mañana? La verdad, eran alimentos que las íbamos a comer desde nuestra casa para no darle ponencia antes de crear herpas. Por favor. Se lo compraron por gusto, la plata se va a desperdiciar, los alimentos que ya volvieron, se iban a desperdiciar. Eso es maduro, me dañaba. Mentira. Entre más maduros, a la mejor. Y eso agrada, nada se desperdicia. Pregúntenle a tres cursos. Yo no sé cómo va a salir mañana ese arroz con pollo innovadora. Va a salir riquísimo, y entre más problemas hay porque seremos los ganadores. ¿Qué? ¿En serio? Con buena voluntad. Bueno, está bien. Yo creo que es el amor del mundo. El repuesto de todo, es que va a ser algo de prosíguo el sabor de la boca. Bueno, les cuento que su equipo está amonestado. Así es. Así es. Igual están amonestados. Así que prepárense mañana, porque van a tener una prueba especial. Ok. Está bien, nos recibimos con todo el amor del mundo. Ok, listo. ¿Me gusta la escuela? Tres. Tres. Mañana le dice Gabriela adiós a tres ñañitas. Bueno, un gusto hacer. A ver, que me quede súper bien. Nos queremos verlo. Cuéntame. Bueno, Andrea. A ver. No es que te quiero acusar, pero realmente no hay... O sea, te vi como... Te voy a ser sincera. Como que, o sea, el equipo que va a ganar, entonces, si lo dejé botado es porque yo necesité esos ingredientes. No importa, igual vamos a ser el equipo ganador. ¿Dónde está la humildad de reconocer la equivocación, Andrea? Porque cuando uno se equivoca, uno tiene que saber que... ¿Te equivocó? Respira, respira porque te dejé sin piso. Respira. No, tal vez en el video no salió, pero... Ah, no te lo editaron, te lo editaron. Lo editaron, lo editaron. Oh, se anunció pilas. Pero, erradores de humanos, como siempre lo digo, es una persona demasiado humilde, tranquila y con un corazón grande. Y todo el equipo estamos conscientes que cometimos el error. ¿Cierto, chicas? Están conscientes. Ok, tú eres la jefa de equipo, pero ¿quién dejó botada a las fundas? La verdad fue un descuido de todas. Salimos, yo regresé al canal a las cinco y media de la tarde desde la casa de la abogada. Y cuando yo vine, no estaba nada. Pero, oh coincidencia, aparecieron detrás de ahí en esa esquinita el siguiente día. Ok, aparecieron porque lo habían dejado botado. Perdón, Andrea, me voy a ver dónde está tu equipo, porque es importante reconocer que alguien tuvo que haber sido la culpa. O sea, a mí me parece que ustedes están con mucho amor en el grupo, pero alguien tiene que ser la ñañería. O sea, ¿alguien tuvo que haber sido culpable? Buenos días para todas las personas. Buenos días. Buenos días. Qué bella. Yo les digo a las chicas que la culpa no es de uno, sino de todos. Somos un solo color, somos el team celeste. De verdad, Gaby, vinimos al ratito a darnos cuenta. Vinimos, pueden preguntar. Ella se desesperó, todas nos desesperamos. Hicimos lo posible. Aquí estamos unidos. Somos un grupo. No es porque es ñañería, sino que de verdad, trabajamos. De verdad estamos trabajando. Estamos haciendo lo mejor. Y, Andrea, contigo estamos. Somos un solo color, un solo equipo, una sola persona. Perfecto, perfecto. Quiero decirles que ya que todas son culpables, porque todas son culpables, ¿no? Sí. Sí, todas son culpables, todas son culpables. Tenemos la misma culpa y responsabilidad. Sí, todas son culpables. Sí, padre amado. Sí, todos son culpables. Ok, todos son culpables. Bueno, yo quería que se salve alguna. Si es que alguna podría decir, no, no fui yo, fue la pulando a los sultanas. Quiero decirles, chicas, que hay una amolestación al grupo en general, porque todas son culpables. ¿Y adivinen cuál es? Con humildad, la recibe. ¿La recibe con humildad? Ok. Equipo amarillo, prepárense. Porque ustedes el día de hoy tendrán la potestad de poder nominar a una para que salga de la competencia. Del equipo que usted está viendo, el equipo celeste. Así que ahí están. También se quedaron, como que no lo pueden creer el otro equipo. ¿Será acaso Andrea la que puede salir el día de hoy de la competencia? ¿O una de ustedes, chicos? Ahí sí son culpables igual. Yo pienso que hay que ser realistas y así como hemos tenido también retos personales que hemos luchado y hemos tratado de salir adelante, en este momento también queda en nosotros ser empáticas y aplicar lo que es esto, ser reales, ser verdaderas. ¿Para qué vamos a mentir y decir no, no sabemos, no sabemos para culpar a ella fue, ella fue porque es una responsabilidad, es un trabajo en grupo, entonces es una responsabilidad de todos. Hay que asumir la consecuencia de los errores que se cometen y en este caso es así. Lamentablemente no podemos decir tampoco quién fue porque no había una delegada de esos ingredientes. Entonces las personas se quedaron, todas salieron y ahora como personas adultas, responsables, conscientes, leales y honestas, tenemos que asumir la consecuencia de los errores. Señora abogada, habló. A ver, quiero dejar el micrófono aquí para decirles que el equipo amarillo se prepare porque va a tener que nominar. Les voy a dar 10 segundos, pero antes decirles algo a este equipo mientras ustedes piensan a qué nominan. Quiero felicitarlas. Quiero felicitarlas porque en este tipo de situaciones uno se da cuenta que no manda al amigo a tirar al agua, o que lo manda al bote, sino que se ve la unidad, se ve la empatía, se ve la hermandad y se ve el trabajo en equipo. Así que aplauso para eso, por favor, porque sabemos que todas asumen su responsabilidad, aunque yo intentaba enchonearlas, por eso estuve así enchoneando para ver si alguien decía si fue la pulana, pero sin embargo no ha sido así. ¿Incluso? Incluso, Gaby, habíamos hablado de esto, que no es culpa ni de Martita, ni de Carla, ni de la abogada, ni de Kerlin, ni de Andrea, ni de Yui. No, la culpa es de la sed. Ok. Con unidad y sensibilidad, lo digo yo, que soy una persona real, la culpa es de todo. Y si me da el castigo, lo recibí. Perfecto. Emi, ahora sí, Emi, ya creo que ya están a punto de decidir. Emi, usted me dice, por favor, si tomaron la decisión o se les hace difícil. Efectivamente, Gaby, aquí las chicas están en consenso, ya hicieron un grupito para hablar, escuché algunos nombres por ahí que estuvieron mencionando, pero yo creo que ya llegó el momento en que ustedes puedan decir el nombre de la persona, que en este caso podría ser una de las eliminadas. Creo que ya lo han planeado, ya lo hablaron, está muy difícil la situación, porque sí veo que algunas dicen que no quieren ser parte de esto, que se les complica tener que tomar esta decisión muy fuerte, ¿no? Pero vamos a darle el chance aquí a Lisette, para que ella sea la persona que hable por el grupo y diga cuál sería el nombre de la posible eliminada y nominada del equipo celeste. Muy buenos días con todos. Bueno, realmente nos pusieron a pensar rapidito, porque si fuera por nosotros, no quisiéramos que se fuera nadie ni del equipo de allá ni del equipo de acá. Entonces sí se nos puso complicado y por eso hemos decidido hacerlo por sorteo. Ok, ¿cuál sería? Ya pasa por sorteo, entonces el método es que le vamos a pedir un número al jurado, que nos diga un número del 1 al 6. Quiero saber si con producción, si esto es válido, si es válido. Ok, ok. Entonces queremos pedirle a uno de los jurados, por favor, que nos ayude con un número del 1 al 6. Ok, en este caso el jurado sería quien va a hablar en este momento. Gaby, cuéntanos. No, 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 quiero especificar algo. No es que del 1 al 6, no. Ustedes deben de saber quién es la 1, quién es la 2, quién es la 4. Ok, solamente ustedes. Lo tienen planeado, ya lo tienen listo. Exactamente, ahora sí. Isaac, te escuchamos. Acá me encuentro con los dos jueces, con el chef Beto y chef Uzuki. Gracias por las compañeras del día de hoy. Sabemos que va a ser una decisión totalmente complicada por el sabor y las manos que tienen acá nuestras amigas y llamas de casa. Pero bueno, llegó la oportunidad en la que la decisión está en sus manos, amigos. Hoy una nominada se siente mucha tensión acá en el estudio y ellos también están acá con las manos que les tiemblan. Pero bueno, es parte del segmento, es parte de la programación. Bueno, ¿qué número o a qué número han llegado ustedes, qué número han llegado ustedes a pensar puede ser el posible nominado el día de hoy? Chef, ¿un número? El 5. El 5. Perfecto. Los chefs acá dicen el 5. Los jueces dicen el número 5. Por favor, ¿cuál es la número 5? Espéreme, espéreme. Necesito el micrófono para que pueda hablar. Por favor, un ratito. Por favor. Para que pueda hablar a Vanna. Un minuto, por favor. ¿Cuál es la número 5? Qué difícil. Yo realmente no le hubiera puesto esto al jurado. Porque el jurado ni siquiera las conoce. ¿Pues sabes qué, Gaby? Esto habla también del corazón del equipo amarillo. Sí. Tiene... Correcto. Habla de su nobleza. Cuéntanos, no. Ya, este, bueno. Quiero explicar cómo fue que deliberamos rápidamente cómo lo íbamos a hacer. En el orden que están las chicas, porque nosotras de verdad, de corazón no queremos que nadie se vaya. Así estemos en el lado contrario. Este, hicimos con el orden cómo están paradas. ¿Pero de derecha, izquierda o izquierda de derecha? De derecha, Martita siendo la primera. Ok. Y Andreita siendo la última. Entonces, el jurado nos dijo 5, 5, 5, también. Entonces, sería Yuri, en este caso. ¿Yuri? Yuri, ok. Me disculpa. Yuri. Son amigas, que todas son compañeras. Así, a veces se corta la tela en el lugar más débil y a veces uno nunca se lo espera. No, tranquila, este, yo les digo algo. Esto es, somos un solo equipo, estamos unidas. Aquí nadie va a echar al agua a nadie. Yo soy una persona muy humilde, muy sencilla y siempre digo lo que siento y lo que pienso. Me siento muy, muy, muy contenta por esta oportunidad, Gaby. De verdad. Y lo voy a pasar riquísimo, chicas, así que no se preocupen. ¡Ay, Yuri! ¡Ay, Dios mío! Bella, tranquila, tranquila. Que lo que está para uno, está para uno, diría Eveline Mereza Calderón, que le mande un beso. A ver, Andreita. Yo como capitana, me quiero nominar igual con Yuri. Bueno, yo le pregunto a la producción y siempre le pregunto a la producción porque no tengo potestad. Aunque en realidad sea ñañita del alma, me acaba de decir la producción que no, negado. No tienes por qué nominarte. Dice la producción que eso hubieras hecho desde el principio. Te nominabas tú y no ahora. Tranquila. Tranquila, vamos a apasionar. Vamos a apasionar, vamos a apasionar. Andrea. Entonces, ¿qué me nominen a mí? No te van a nominar, no te van a nominar. ¿Piensas que por culpa de liderar el grupo puede salir una de tus amigas? Sí. Sí, la verdad que sí. Hemos hecho unos esfuerzos sobre humanos todos. Las chicas tienen que viajar, tienen que venir del sur. Cada una tenemos que dejar a los niños, todo. Y no sería justo porque de verdad, es verdad, la culpa fue, no sé, se privó la funda y todo. Y la verdad, debió haber sido yo más responsable porque teníamos que haber, tal vez, metido en un solo saco o contar las fundas y eso. Ok. Bueno, este... Estoy intentando asumir las palabras adecuadas para este grupo. Dentro de cualquier profesión, chicas, uno tiene que aprender primero a asumir responsabilidades. Dos, ser totalmente responsable, en todos los sentidos. Y te hablo, Andrea, de asumir responsabilidades porque no te ha hecho la culpa, pero si eres líder, el líder apoya y ayuda a su equipo. Ok. Yo sé que te quedaron en una sola voz, pero esas son las consecuencias. Bueno, Andrea, ya está listo, ya está hecho, tu compañera está nominada. Simplemente abrácese, yo te abrazo a ti. Si quieren abrazar, ahí está, apoyarla en todo el sentido. A mí me gusta porque, igual, por más que sea una competencia y sabemos que todas quieren salir airosas de cada situación y de cada riesgo, están unidas. Y eso es muy, pero muy bueno. Eso habla, lo que decía Emi, de la nobleza del corazón. No solamente de este equipo, sino también del equipo amarillo. Pero, chicas, quiero decirles algo, que esto quede de experiencia y, dos, esto es una competencia. Y en la competencia no todo es ñañería, porque no todas van a poder ganar. Y no quiero que echen al agua a nadie, pero quiero que empiecen a competir individualmente. Hoy sí estuvo bien, porque fueron equipo, pero luego van a tener que competir por lo suyo. ¿Ok? Bueno, Andreita, vamos a levantar el ánimo, porque si no se te corta el arroz con pollo. Así es. El mejor arroz con pollo. Así que, jurado, deleítense con lo que vamos a comer. Ok, me encanta el jurado que tenemos el día de hoy. Por favor, Isaac, está del otro lado. Oye, Isaac, hoy día me han de chigan goza. Para mí que yo necesito eso. Sí, no, 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 y justamente que estaba hablando bastante, porque esto está candente, la verdad. Siendo exactamente las 10 y 17 de la mañana, déjame decirte que, si sientes molestias en la garganta, ¿qué es? Si sientes molestias en la garganta, te arro, te pica, pues para esa molestia, mi querida Gaby, te traigo Gloranta. Un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar la garganta. Cálmala rápidamente con sus dos sabores, zengibre y hidraélix. Ya lo sabes, prueba Gloranta en sus dos sabores, zengibre y hidraélix. En su práctico empaque en sachet, con cuatro caramelos. Gloranta, alivia tu garganta. Y ahora sí, ¿qué me quiere decir usted? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A mí me encanta ver al equipo de operaciones, nuestros camarógrafos. Están viviendo el reality como usted en casa, mamita, así. Llorando en carne viva. Huguito lloraba por el equipo celeste. Estaba llorando. Por favor, estaba llorando. De eso se trata, de que uno vive las experiencias en el estudio. Huguito, tranquilo, que sí va a haber arroz con pollo para ti y doble, Huguito. Es que yo hay que preguntarle, si llora realmente por la competidora o porque no va a tener arroz con pollo. Cualquiera de las dos puede ser que está llorando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, gaje del oficio, señores. El jurado ya está con nosotros. Las ollas se prendieron en este estudio. Esto significa que empiezan ya a cocinar. Quiero llamar antes a Juanita Quintero. Juanita, venga para acá. Juanita. Juanita, venga para acá, Juanita. Venga. Come on, por favor. Venga, Juanita. Viene con miedo, no le voy a decir nada. ¿Qué pasa? O sea, yo estoy conmigo. Cada vez que llama a nadie, ya está yo, siento miedo. Juanita, ¿cómo amaneces hoy día? ¿Cómo estás? Amaneco nerviosa. Está bien. No he dormido. Toda, toda la noche. Oye, Juanita. Estoy amanecida, estoy amanecida. No sé, ¿te hace raro algo, Isaac? Es verdad. ¿Algo raro? ¿Por qué? Alguien siempre la acompañaba. Y hoy día como que la ve muy solitaria, muy sola usted. ¿Y tu marido? No, él tenía que trabajar, o sea. Oye, yo no te acompañó. Yo tenía negocio, y sí, digamos. Oye, yo no que quiero ser chismosa, pero quiero ser... ¿Te puedo hacer una pregunta pública? ¿Sí puedo? ¿Sin ningún problema? Estás autorizada. ¿Estás autorizada? Sí. ¿Por qué te peleaste con tu esposo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo peleaste? ¿Qué pasó con mi esposo? La verdad que... Son motivos personales, pero... Identificándome con las amas de casa, el público televidente... Y esas imágenes. No, es que estamos viendo, hemos recolectado un poco en tu Instagram, en tu Facebook, lo que se ha significado tu relación para ti. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tienen hijos? Tengo dos preciosos hijos, un hijo de 19 años, va a cumplir 20, y una nena de 10. Y de verdad que estoy impactada con las imágenes, no sé qué sucede, qué pasa. O sea, las imágenes... ¿Qué siente tu corazón cuando ve estas imágenes? Siento que mi matrimonio es especial, y siempre Dios estuvo en medio de mi matrimonio, y... Son 22 años, 22 años de casada, momentos felices, y como todo matrimonio, momentos de verdad, crisis, otras veces alegría, y más han sido alegrías que tristezas. No sé cómo preguntarte esto, pero todas hemos pasado por ese momento. ¿Te fue infiel? No puedo asegurar una infidelidad, pero sí me sentí lastimada, mi corazón se lastimó por primera vez, sentí que tocó una parte especial de mi corazón, y sí me siento lastimada. Sí, no puedo afirmar algo, ¿no? Que no tengo pruebas. Pero una mujer siente, Juanita. Tú lo sentiste, llegaste a sentir que él falló, la típica madrugada que no llegó, el teléfono que no te contestó, el mal humor que vino de repente y no te diste cuenta por qué. Encontraste algo en un teléfono, en su camisa. Bueno, en 23 años de matrimonio, fue un hombre especial. No me... Si lo hizo, no me lo dio a notar. Yo puedo decir que no puedo afirmar que no lo hay. No hubo porque... No tengo unas pruebas. Ni si lo hubo porque tampoco las tengo. Entonces... Pero lo que sí les puedo decir a ustedes aquí en el estudio, puedo decirle a los televidentes, que es un hombre muy especial en mi vida. Me... He sentido el apoyo, he sentido ese lado de él, esa amistad, esa mano amiga. Entonces, eso sí les puedo yo afirmar. Y que se lastimó una parte de mi corazón, se lastimó. De verdad que se lastimó. Antes, 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 antes de pasar acá con algo que tienes que decir, Gabriela. Yo de los pocos que he visto, déjame decirte, en este momento yo... Déjame decirte que me estoy desayunando esto. Pero los pocos momentos que yo los he visto juntos, yo he visto a una persona tan incondicional, que está atrás tuyo, que está ahí pendiente, que está ayudándote. Que yo decía, guau, qué pareja tan consolidada, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vemos y ese reflejo. Tú lo estás diciendo en este momento, ¿no? Es una persona especial, es un hombre especial en tu vida. 22 años de casado, déjame decirte felicitaciones porque no... No, se cumple 22 años así nomás. Y yo creo que para todo hay un propósito en la vida. No hay que preguntar por qué, sino para qué. Y todo lo que sucede tiene un beneficio futuro. Amén. Gabi lo sabe, yo también lo sé, con mi familia. Pero creo, 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 creo plenamente que el que está allá arriba tiene un propósito en tu vida. Amén. Y en tu familia. Qué lindas palabras, Isaac. Quiero pedirte que vayas a hacer eso. Permito. Y quiero que me mires. Por favor. Sí, por favor. Isaac, un ratito. Juanita, imagínate que no hay los televidentes que en este momento están aquí observándonos que pueden sentirse identificadas con tu historia. Yo me siento identificada con tu historia. Tú eres mi ñañita del año. Quien hemos sufrido, hemos llorado, hemos aguantado, hemos perdonado. Y eso, créeme, Juanita, te hace especial para Dios. No para mí. Un día alguien me dijo algo y yo te lo voy a volver a repetir. Tus lágrimas están guardadas en el cofre más especial que Dios tiene en el cielo. Y premiará esas lágrimas. No con una separación, sino con nuevas oportunidades. Y no sé por qué no lo perdonas, Juanita. Eso es lo que va a pasar en ti, en tu corazón. No, 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 no. No, no estoy en tu corazón. No quiero tener en tu corazón. ¡Aplausos! A lo que Dios ha hecho en 22 años de matrimonio. Compañero, bienvenido al programa. Estas palabras son para usted. ¿Tiene el micrófono aquí? Por favor. ¿Sí se te escucha? Nos podemos ubicar un poquito más al centro. Sí, venga por favor. Esta es tu oportunidad porque yo sé que has hecho mucho por conquistar nuevamente este corazón. Y esta es la estocada final, amigo. Lo que usted estaba esperando. ¿Es ahora o nunca? Buenos días. Primeramente quiero darle gracias a RTS. Gracias a RTS. Y a todo el equipo del Canadá. Especial a Gabriela y... A Isaac, Marcelita que me ha ayudado también y Mario y todo el equipo. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Estoy aquí para decirle a Juanita que cometí un error. Es verdad. Te he hecho daño, te he sañado, pero quisiera restituirlo o repararlo en este día con este pequeño presente que le traigo. Un ramo de flores. Tus rosita, tu corazón, que representa lo que hay en tu corazón. Corazón especial de chocolate. Tu corazón, perdón, tu micrófono acá, por favor. ¿Estás arrepentido? De todo corazón. De todo corazón. ¿Le pides perdón? Le pido perdón a Juanita una vez más. Y quiero decirle también a Juanita de que... Me perdonen. Sé que no es fácil por el momento que ya está pasando. Sé que es difícil. Porque este acto que cometí es bien doloroso para una mujer. Pero sé que soy un ser humano y que reconozco que cometí un error y estoy aquí para... Y trato de restituirlo. Este presente es para renovar vueltos, Juanita, si tú me lo permites. ¡Wow! Por lo que son 22 años. Yo creo que a 22 años no se los puede tirar a la basura. Así nomás. Entonces también quiero pedirle perdón a mis hijos, John Marco y Cristian. Qué hermoso. Qué hermoso. Sé que son unos hijos hermosos que Dios me los dio. También a mi suegra, Juanita, de todo corazón. Te amo, te quiero, suegra. Qué lindo. Eres linda y especial. Mis cuñados. La abogada Darwin. La Roca. Vladimir. ¿Por qué digo La Roca? Porque... Con razón, te lo digo. Disculpa. Sí. Y también Juan Carlos. Mi suegro en especial. Es pastor evangélico. De verdad, son mis amigos. Toda la familia de ella me quiere muchísimo. Una tía que está en la floresta, Esperanza. Y otra tía que está en Chile ahorita, me está viendo. De verdad, perdón les pido a todos y a toda la gente que está en Esmeralda. A mi familia en especial también que está en Loja. Y aquí en Guayaquil. También les pido perdón a todos en general porque sé que... Sé que Juanita ha sido querida no solamente por la familia de ella, sino por la familia mía. Y yo también he sido querido en la familia de ella. No solamente me han tenido como un yerno o como un cuñado, sino que algo más. Allá hemos formado una familia, hemos formado un equipo. Y ella, aquí donde la ven a Juanita, ¿por qué siempre digo que Juanita debería de ser la ñañita de Gaby? Porque tienen algo en común. Te puse un locayo. Luchadora. Emprendedora. De verdad. Está hasta las 10, hasta las 11 de la noche. Tiene un hijo que está estudiando Derecho, está en tercer semestre. Y tiene una niña que tiene, tenemos, que tiene 10 años. Y ya está hasta las 10, 11. Y ya también se está preparando. Y ya está ayudarle, dale. Ella casi no duerme, casi no descansa. Está ahorita en esta actividad que es la niñita de Gaby. Y también está preocupada por los quehaceres de la casa. Y está también en el trabajo que somos comerciantes mayoristas. También está ayudándome y apoyándome. Entonces, imagínese, una mujer que... ¿Quién no quisiera tener este tipo de mujeres? Entonces, de verdad... Antes de que vayamos a hacer una pregunta, porque básicamente es por eso que te llegaste acá. Primero déjame felicitarte. Sí. Déjame estrechar tu mano. Porque eso hace los valientes, hace los varones. Hace poco estaba escuchando justamente un pastor que decía que en este momento hay un espíritu de destrucción que está comenzando a atacar el pilar fundamental que son las familias. Entonces, 22 años creo que son... No se nos puede tirar la borda. Y es valiente lo que estás haciendo en este momento. Yo creo que es importante. Y aquí se viene un proceso un poco complicado. Que restaurar esa confianza, restaurar todo eso que han ido construyendo. Porque de un momento a otro, por una tentación, a veces caemos, ¿no? Pero yo creo que es momento de aprender. De todo se aprende. Decimos, bueno, nos levantamos. Y la decisión es importante. Porque el amor no es simplemente un sentimiento. No es una cuestión de hormonas. Es una decisión de día a día aceptarse tal cual como son. Pero para eso tiene que existir una constante construcción de aquello. Qué lindo que hayan estado acá. Y ahora sí viene la pregunta de Dios. Perdón, disculpenme. Me encantaron sus palabras, créanme. Así. Lo veía Dalo parado ahí. Guau. No, es que, ¿saben qué? A mí me gusta identificarme con el dolor de mis participantes. Y usted ha dado el clavo. Todas hemos pasado en algún momento, algún momento de nuestras vidas, algún problema difícil en un matrimonio. Es de valientes pedir disculpas y es de valientes volverlo a intentar, Juanita. Es de valientes volverlo a intentar. No sé lo que vayas a decir. Pero mi marido hizo exactamente lo que usted hizo. Hablar del perdón a sus hijos. Y ahí fue cuando yo dije, vale la pena. Así que, Juanita, después de todo lo que te ha dicho tu esposo, escuchamos tus palabras. ¿Lo perdonas o no lo perdonas? Porque me tengo que ir a la pausa comercial. Solamente quiero saber eso y dame tus motivos. Que me ayude también los televidentes. ¿Qué dicen también los televidentes? Dígame. ¿Lo perdono o no lo perdono? Dios mío, no. No, déjale, mira, déjale eso a tu corazón y a lo que Dios pone en este momento para ti. El televidente siempre te va a decir, no, porque es Carlos también nunca. Y no, mentira. El día que te pongan los cachos te quiero ver a ver si no perdonas. Así es. Ok. Quiero que tú corazonable. Y si no estás dispuesta a perdonar, también dilo. Si quieres una oportunidad para tu esposo, también dilo. Que hable a tu corazón. Pero recuerda todas las palabras de él y todas las disculpas a toda la familia. Y hasta el cuarto grado de conciendenidad que pidió disculpas. Eso es importante, Juanita. 22 años, son 22 años y sigo luchando, sigo batallando. Y siento que no ha sido un mal esposo. Mi corazón siente y así lo ha sido. No ha sido un mal esposo. Entonces, mi respuesta... Mírala, mírala. Mi respuesta es... Te perdono, no, 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 no. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, él está llorando! ¡Pero ya no lo vuelvas a hacer, bandido! ¡Dios mío! Que ese abrazo sea de reconciliación y no una especie de remordimiento, sino realmente de una convicción por la cual comienzan nuevamente a caminar. Que este sea desde un cero hacia adelante. Totalmente de acuerdo contigo, Isaac, el líder de las palabras para el caballero. Y eso es lo que tú viste en tu casa también. Un hombre ahí, con amor para tu madre. Y esas son las cosas que uno siempre lo dice. Ahora sí, queremos ver el pacto de amor con ese beso. El beso... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no! ¡Yo los amo, los amo! ¡Yo me salto los pelucitos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escena tan emotiva, un corte comercial, pero ya regresamos con más de noticias a la mañana! ¡Me falta el violín nada más acá! ¡Por qué no me dijeron que te haya violín? ¡Otra vez! ¡Espérate, estoy dando los consejos! ¡Usted ha percibido, como diría mi amiga Betty! ¡Y usted, portése bien, amigo, verá! ¡No, vamos a la pausa! ¡Que eso bailando, por favor! ¡Eso, que eso bailando, por favor! Muy bien, seguimos con más de nuestro programa. Como decimos por aquí, ya huele, señores, ya huele ese arroz con pollo. Luego de que hemos saboreado el amor, el perdón, ahora, por supuesto, más adelante estaremos disfrutando de ese arroz con pollo. Pero, por el momento, les quiero contar que hay que cuidar de nuestra salud y también la de nuestra familia. Hay que protegernos, hay que tener nuestro sistema inmune alto. ¿Cómo lo logramos con este súper consejo? ¡Que yo les voy a dar la marca número uno del Ecuador conmigo a los beneficios de la vitamina C, D y zinc. ¡Triple protección! Perfecto, nena, pero ahora sí, continuamos con el reality, ñañita del alma. Las chicas están aquí como que estresaditas, un poquito, o bailando. Bueno, bailando me dicen. Pero yo quiero también mostrarles a todos ustedes cuál fue el proceso que ellos vivieron mientras estaban comprando. Sí se forzaron, eso me consta, pero ¿sabe qué? Mejor usted véanlo en estas imágenes. Amigos televidentes, ya tenemos aquí el siguiente reto, cocinar con 50 dólares a día y parece que es súper difícil. Pero bueno, en este caso estamos con el equipo Celeste, que ya está como en el chacoteo. Chicas, chicas. Hola, andamos aquí, venimos a comprar las cosas para nuestro reto porque el grupo Celeste va a ser el ganador. Porque es Celeste, aunque les cuente. Eso no es todo, vengan, vengan por acá, vengan, vengan. Celeste, Celeste, Celeste. La barra de ellas está pero Pepa. A ver, vamos a continuar. Vamos a comprar el pollo, chicas. Hola, coserita, ¿cómo está? Le cuento, hoy es una compra muy especial porque está en juego nuestro equipo y usted es nuestra caserita. Y yo sé que usted nos va a aconsejar el mejor pollo, aunque ya hay unos que me han guiñado el ojo. Así que usted, ¿cuál me aconseja, caserita? Cuéntenos. Llegó al mejor lugar, el mejor pollo del mercado, el pata amarilla criado con maíz. Manolita, me dijeron que usted es la dura de los precios. Cuénteme, ¿cuánto me va a dejar ese pollo pata amarilla? Díganme. 15 dólares porque es manaba pata amarilla. 15. 15 dólares, no, pero eso no me va a alcanzar. ¿Cómo compro la tomata y la cebolla? Un poquito menos, un poquito menos. Por favor. Llegando. Ya le vamos a dejar a 10 porque ustedes son de RTS, el equipo se le... Mira aquí, aquí. Aquí están perfectos. Aquí están perfectos. Mira, aquí tenemos el pimiento rojo. Cebolla blanca, cebolla blanca nos falta. Ya. ¿Cómo está la cebolla blanca? Pero si nos va a hacer un descuento, no, al final. Pero necesitamos la mitad de ese de ahí nada más, no nos de todo. Pero mientras todo el equipo está trabajando y comprando, yo veo por acá, por ahí, esto, mire, mire. Martita. ¿Ah? ¿Estás comprando cola? Me estoy refrescando un ratito. Pero las chicas están que traban y traben. No, 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 no. ¿Qué puede ser? Nosotros muriendo de ser... Miren esto. Aquí, 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 con esta cosota pesada. ¿Qué pasa, Martita? ¿Qué pasa, Martita? No, no, no. Chicas, le di la lista, le di los ingredientes, le di la cantidad, chicas. No, nosotros, verán, chicas, tranquila. Para hacer chichichirri. Tranquila, nosotros le perdonamos a Martita, somos del mismo equipo, sí. No hay problema, no hay problema. No peleen. Recuerden algo. Somos celestes, chicas. Aunque las ganadoras, las ganadoras, no. Vamos, vamos, sigamos comprando. Vamos. Ahora sí, manos a la obra. Nos vamos a la cocina. Emiliana, por favor, dando los toques de ama de casa, porque se le viene su matri. Bueno, ya nos encontramos con nuestros jurados. Las chicas hicieron lo correcto, buscar el ahorrito ahí, porque eso siempre es importante. Beto, ¿qué esperas para el día de hoy de los participantes? Bueno, chicas, quiero saludarlas, felicitarlas, porque veo profesionalismo en ustedes, en ambos grupos, en ambos equipos. Y en la búsqueda de esta ñañita del alma, obviamente, tenemos esta prueba que suma, ¿no? Ok, Beto, vamos a hacer algo. Me espera Suzuki, por favor, un segundo. Vamos por allá. Acompáñeme, Beto, puedes preguntarle lo que quieras. Ellas hicieron ya su preparación. Chicas, primero dejemos el sentimentalismo de lado, ¿ok? Ya, aquí lo que se trata es ganar esta prueba para que sigan sumando. ¿De acuerdo? Ok. Vamos, porque quiero que me comenten qué hicieron para esta preparación y, sobre todo, cómo comenzaron la preparación. Ok. ¿Cuál fue la clave del refrito y qué ingredientes adicionales, fuera de lo común, le están poniendo el arroz con pollo? Padre Amado, te escuchamos. Muy buenos días, mi querido Ecuador. Aquí feliz con este sabroso arroz con pollo. ¡Eso! Luluita, ponme, por favor, qué rico, sabroso, ¿para qué? Estar con entusiasmo ya. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, la mano! ¡Vamos! Ok. Cuéntenle, ¿qué le faut? Todas estas energías vienen aquí. Yo, nosotros hicimos un fondo muy especial, un fondo de pollo. Cocinamos el pollo con apio, cebolla, pimiento, comino y todas las cositas ama de casa. Luego de ese, con ese fondo, ajo, ajo. Luego con esa agüita hicimos el arroz. Luego teníamos el refrito con cebolla perla, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo. Aparte teníamos cocinadas las albergitas y las zanahorias. Luego mezclamos todo eso y este es el resultado. Y la mantequilla, por favor. Así. Un chorrito de oliva también le pusimos. ¿Tortilla de huevo también? Tortilla de huevo. Así es. Al estilo Gaby, tortilla de huevo. Ok, listo, perfecto. Yo estoy apreciando, no puedo adelantarme yo al juicio que tengo, ¿sí? Le dimos un toque, le pusimos nueces. ¿Nueces? Para que le tengan una crocancia ahí. Es que el plato tenía que llevar algo especial. Y para nosotros es la nuez. Me imagino que habrá sido difícil ponerse de acuerdo entre todas porque cada uno tiene su mejor versión. Pero la felicito, chicas. No puedo adelantarme ya, pero tiene buena cara, ¿sí? Isaac está del otro lado, que se prepara el equipo amarillo. Pero que la verdad es que sí, ya probé los dos arroz con pollo. Están deliciosos. Isaac. Uy, qué carada. Pero ahora déjenme hacerles una pregunta importantísima. Y es si ya probó, por si acaso, los nuevos jabones más que haría que coloca la espuma en tu rostro y lo dejas actuar por 10 segundos. Así es, los jabones bioquín tienen más concentración de ingredientes activos para un mejor resultado. No contiene grasa animal ni colorantes artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros. Y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia y suave, ya sabes, jabón, majería, bioquín. ¿Por qué bioquín? Señoras y señores, es otra cosa. Si me acompañas acá, Víctor, acá ya están las chicas emplatando. Pero pronto ya regresamos luego a este rato comercial con la preparación del equipo amarillo. ¿Quién ganará? Dentro de poco lo sabemos. Ya regresamos. Señoras y señores, estamos ya aquí en el mercado de sauces nueve porque a las chicas les han puesto un reto. Tienen que preparar el mejor arroz con pollo. Y para eso, Gaby les ha dado 50 latas a desembolsado para que ellas vengan acá y hagan las compras de lo que ellas creen que sea necesario para realizar este plato. Chicas, ¿ya están listas? ¡Chicas! Un buen arroz con pollo se hace con un buen y rico pollo criollo. No hay mal. Con el equipo amarillo nos va a hacer la buena rebaja. ¿Verdad que sí, amiga? ¿Verdad? 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 Ya compraron el pollo y ahora van al siguiente paso. La verdad es que yo solamente las estamos siguiendo acá con Jeff. Las seguimos. Oigan, chicas, ¿y ahora qué van a comprar? Arroz. Vamos a comprar el arroz. Tiene que ser un arroz espectacular para que el arroz quede bien, bien preparado. Es una marca especial. Vamos con el arroz que vale dos dólares. Dos dólares. Dos dólares. Despacio. Bueno, ya las chicas van avanzando y ahora están llegando a la fase del coco. ¿Coco? ¿Y qué tiene que ver el coco? ¿Qué? ¿Vas a comprar coco ahora? ¡Coco! Es que yo soy esmeraldeña y le vamos a poner un toque esmeraldeña. Para que no recupere. Si suena el agüita es porque está bueno el coco. Tiene que sonarme el agüita. ¡Trac, trac, trac! ¿Qué es esto, pepino? ¡Ay! Pensé que era pepino y tan inmenso, tan grande. ¿Y está fresco o no está fresco? ¿Sabe que todo está fresco o no? Está verdecito el pepino. Está fresco, fresco, fresco. Vengan a Sauces 9. Fresco el pepino. Amarillo ganará Ya están comprando acá Hay verduras que no sé Esta es una cebolla blanca Correcto Inmenso, claro Me encanta Me encanta Se nos acaba el billete Todavía falta Para el encebollado Ya terminamos las compras y yo hasta con una fanática que me regaló un guineíto, hemos salido favorecidos acá. Lo que me impresiona es que terminamos las compras y una de las chicas se me acerca y me dice, Isaac, ¿sabes qué? Nos sobró hasta dinero. ¡Ellas son las verdaderas amas de casa! ¿Cuánto les quedó, cuánto les quedó? Nos quedó 10 dolaritos y compramos todo lo que necesitábamos para el arroz con poca. ¡10 dólar, 10 dólar! De sobra, de sobra. Llevamos de todo un poquito para emplatar hasta para junio y llevamos. Nos vamos en cebollados, nos vamos en cebollados. Vamos a ver cómo queda este reto, santo Dios. ¡Exto! Equipo amarillo, listo. Suzuki, por favor, tus preguntas como todo, chef. ¿Qué tal, ñañitas? ¿Cómo les va? Espero que... veo que les fue bien en el mercado. ¿Sí? Ahora, yo vi que compraron un ingrediente un poco inusual para un arroz con pollo. Cuéntame cuál fue ese ingrediente y cuál fue el proceso para hacerlo. Bueno, más que nada, quiero saludar a todo el público y a ustedes. Es un honor tenernos a ustedes como chef que nos vengan a nosotros a valorar el plato. Bueno, el ingrediente lo tuvimos cada una de nosotras, dio la opción. Fue el coco y la chillangua porque queríamos tener algo nuestro en la tierra, pero no despreocuparnos de la tradicional que es el arroz con pollo. Que no se quiera ningún ingrediente. Muy bien, bueno, a mí me parece que es algo diferente Suzuki, hay que probarlo. Pero la gana está lista porque hay premiaciones. Así es, chicas, no todo es malo, no sufran, relájense porque ahora venimos a... ¿Qué vamos a hacer? Pero díganos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a preguntar? Tranquilos. Hoy vamos a hacer cosas bonitas. Vamos a premiar. Vamos a premiar, ¿verdad, Isaac? La primera. Ok. La primera, por favor, mi querida Kerly. Tenga, sí, abra su sobre, abra su sobre. Abra, abra, abra. Abra su sobre. Ábrese de aquí, este de aquí, este de aquí. Ábrese de aquí, ábrese de aquí. A ver, déjeme acá. Ábrese de ahí. No, el otro, el otro. El de acá, el de acá, perfecto. Vamos. ¿Cuál es este? Ah, déjeme acá. Este es el premio. Tenga también el de acá, este de aquí. Vamos a ver qué tiene este. Está entrando. ¡El, el, 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 el! ¡El, el, 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 el. ¡Inmunidad! Perfecto. Ahora vamos con Lisset. La más jota en Instagram. Lisset, por favor, vamos a ver a su sobre. En la foto. ¡Ay, ay, ay! ¡El, el, 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 el! ¡Rápido, rápido! ¡Inmunidad también para Lisset! ¡Por Lisset! Marta, quiero contarles que usted está en la lista de las mejores. 59 puntos la mejor votada Marta López, seguida de Vivian González y Andrea Serrata Son las tres mejores puntuaciones de este reality Increíble, impresionante, pues así es Estamos en el reality, mi lleguita del alma, Gaby Acá estoy, por favor, llamo a Beto, tráiganme en el plato Aquí tenemos el plato del equipo amarillo Y creo que en este momento, con cucharita en mano o tenedor Es momento de la votación Señoras y señores, esto se prende de esta manera Están listos, por favor, el equipo Probar el plato de, por favor, Suzuki Muchas gracias El plato del equipo amarillo Cuando quieran, por favor, y necesito el plato del equipo turquesa Por favor, el arroz con pollo La salsita de maduro que le hicimos con mucho cariño también Es una especialidad de nosotros Ok Me toca a mí Me toca al pueblo, ya mismo me toca a mí Lo que no saben Es que Lo que no saben es que hay una tercera persona Y soy yo la que también delibera ¿Cuál será el arroz con pollo más delicioso y más rico? Yo no le meto ninguna salsa Porque quiero probar realmente el sabor del plato Nos vamos al otro lado Por favor, vamos Vamos porque nos queda poco tiempo Están ya emplatando Hay que reconocer también que el emplatado también es importante El emplatado también es importante La preparación, la limpieza, el orden ¿Están listas, chicas? Por favor Chef Beto Y Chef Suzuki Adelante Y perdón, por favor Todos son los mismos Todos son los mismos Perdón Voy a probar también Tengo menos de un minuto Por favor Perdón Bueno, ahí vemos a Gaby Deliberando Con el jurado calificador Con el chef Beto Y también con Suzuki Y Gaby es por supuesto La tercera jurado Ella tiene su famosa receta Del arroz con pollo Lo hemos podido probar Lo hemos podido disfrutar Aquí en el programa Así que vamos a escuchar ahora sí El veredicto El veredicto Unánime, señores El ganador El equipo No puedo No tengo tiempo No hay tiempo Solo 11 El mejor arroz con pollo Por mi pieza Precisión Sabor Sabor El equipo Y organización Equipo Amar 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 ¡Oye, chica, chica!